Bueno, les voy a contar de mi super agenda que me acaban de regalar, tiene un montón de cosas bonitas Es una super agenda 2020 para una super mujer Trae 12 plantillas, como ven algunas con brillos 12 En las cuales son stickers Sticker con frases y sticker con cosas como para poner que sean importantes No olvidar que hacer Me gusta mucho porque todo tiene doradito, plateadito, como que está lo más, ¿no? Y bueno, cuenta, hoy es un día especial, uno puede ir sacando como ven, no es que es todo eso, sino que puede sacar una hilerita Bueno, después trae esto Esto, que está muy, muy piola para gente despistada como yo Yo ya, ningún pigo, ¿no? Bueno, pendiente Eso uno lo pone en la agenda así y entonces ya esto sobresale, ¿no? Sí, esto sobresale así, ¿no? Ya si uno no lo hace es porque es vaga No porque no tuvo el recondratorio suficiente Después, eso se va a caer Bueno, después trae banderines o, bueno, post-in, como quieran llamarlo Para ir marcando distintas cosas Sobre todo dentro de la agenda Tiene esta cuestión de que uno lo puede poner acá Si no lo quiere paudar O puede usar otro también Después también tenemos cartoncitos Más o menos dicen lo mismo que los stickers Así que, un señalador Y esto, que bueno, yo había grabado otro video pero no tenía muy buen foco Que la característica que tiene es que también uno lo engancha acá si quiere Y como ven son todas banderitas, cuarritos Yo tengo una de metal Que me trajeron de Estados Unidos De Estados Unidos Joana me la mandó de regalo Joana, amor, amo tu agendita Tu, tu, también, tu, tu agendita Pero, tu, tu regla es espectacular Pero bueno, lo que tiene Porque el stencil, el problema es que siempre cuando uno está haciendo por ahí se mueve Esto, al quedar agarrado acá Es como que va a ser más difícil que se les mueva Si quieren usar esto, ¿no? Yo voy a usar la mía de metal Bueno, esta es mi tercera agenda Esta la voy a usar para cuestiones personales Tengo una de mandalas que no grabé Después les voy a grabar Y bueno, Positiv, diario Que es para hacer todos los días como un diario Ese ya lo grabé, vídeo Bueno, acá tenemos más cositas para recortar Que yo creo que deben ser para regalarle a alguien Mandarle un regalo No sé todavía Bueno, acá, ¿quién es la agenda? La frase del año Los datos, obviamente Calendario de vista 2020 2021 2022 Como para organizarse Esto es como cualquier otra agenda Las actividades Después casi ya entramos más a lo que sería un bule, ¿no? Con la diferencia que no hay que escribirlo Planes para este año Series Libros Lugares Videos Todo Y se puede calificar, ¿no? Cuantas a seguir Libros a leer Videos a leer Acá Esto Es la mezcla de bule con una agenda Donde uno puede tener cuestiones motivacionales Decisiones importantes Ellos te ayudan ¿Cuál es la decisión? Ellos te ayudan Tengan el papelito, ¿no? ¿Cuál es la decisión? Los pros Los contras y decisión final, ¿no? Y la frase Cada día puede ser una nueva chance Después acá tenemos un trat Como pueden ver Tiene hasta el 31 Y hasta diciembre Los trat Es algo muy importante que tienen los bule Pero uno lo aprende con los años En los trat Uno marca las cosas Que necesita realmente crear un hábito Ellos acá hablan de Usar este trat Solo con el tema del humor Y los colores Por ejemplo Si estoy enojada a rojo Y si estoy feliz rosado Es una buena opción No hay ningún inconveniente Hay que elegir un tema Para esto Hay otros trat Dentro de la agenda Así que no hay problema Pero bueno Esto, por ejemplo El calendario El trat de humor Es muy importante Para la gente Que tiene que aprender A manejar su carácter Enero Son cartulinas Las que pasan de mes a mes ¿No? Como para que el día de mañana Termine el año Y uno pueda usarlo Para otras cosas Vista del mes Después tenemos Tres días a la semana Comienza diciembre Obviamente Me encanta Miren chicos Qué bonito Y tiene Además de frases motivacionales Como tienen Todos Tienen Hoja puntito Como si fuera un bule Lo que nos asegura Una buena letra Bueno Ahí tenemos Unos tags Necesitamos Recordar cosas Porque comienza el año Y como les digo Todo el mes Hoja puntito Que eso está muy bueno Y tiene Frases motivacionales Está bueno A mí me gusta Es algo que Que me apasiona Aunque crean Que es infantil Objetivos De la semana Como que te va guiando A olvidar Muy muy importante O sea Cosas donde Este mes como que Estoy mostrando más Porque después son todos Como iguales Bueno Balance del mes Lo positivo Lo negativo Si fue excelente Muy bueno Uno va marcando Aunque no lo crean Esto para mí No es importante Yo todavía no lo aprendí a manejar Nada así Pero lo voy a hacer seriamente En el 2020 Cuenta es clara O sea Los ingresos Los costos fijos Los gastos mensuales Fue una cuestión De que necesito Organizar mi economía Bueno Febrero Que es el día de mi cumpleaños Popodes Fin de la historia Me encanta Y acá decía Rap de hábitos ¿No? Por ejemplo Meditar Tomar agua Descansar Caminar Bueno Uno pone lo que quiera Comer menos O hacer dietas No sé Ahora uno pone Lo que quiera Y va marcando Eso es muy importante Porque después Cuando uno Tiene hasta Fin de mes ¿No? Es muy importante Porque después Cuando uno va viendo En el año Dice Uh Mirá Me colgué Había empezado A saltar cosas Metas Y tiene Para relajar Pintando Frasecitas Lo cual Me parece interesante Acá ya volvemos A las páginas Punteadas Lo cual Nos aseguramos De una buena letra Bueno Hacer Comprar Ir Todo Cosas como que Ya Bueno Este me encantó Este Desde ya Ya Quienes me conocen Saben ¿No? Ah Y es también El día de los enamorados Hoy celebro Mi amor Asia Mi pareja Mi mascota Hola comida Bueno Y después Tenemos Lo de los gastos Marzo Vista Del mes Y acá Es distinto O sea Un mes con rat Un mes con hojas motivacionales Objetivo Cómo cumplirlo Bueno Como justo es marzo Esto lo trae solo marzo De nuevo comienzo Por si quieren estudiar algo En particular Después Eso ya no está en los otros meses Bueno Repite lo mismo Muy importante No olvidar Todo el mes Y después Bueno Tenemos notas De un mes A otro No olvidé Abril Necesito más espacio Hoja de vista Obviamente acá Tiene que haber trap ¿No? Porque es la lógica Que tiene Sí Efectivamente Ráp Marca los feriados Día al veterano Y los caídos De la guerra de malvinas O sea que También está Importante Para organizarnos A ver A ver Bueno Como les dije El balance del mes Eso está todo En todos los meses Mayo Nada está fuera De mi alcance No Es verdad Si me lo propongo Lo logro Hace Que cada día Cuente Elige ser feliz Volviendo a lo anterior Bueno Volvemos Tiene trap Un mes tiene trap Un mes tiene motocicletal Cuentas claras Grilla como las estrellas En julio Siempre tenemos La meta del mes Cuando es el mes A vista Trap De vuelta Como les había dicho Una cosa que aprendí Este año Con un curso Que El éxito Es una escalera De muchos fracasos Que uno Estuvo que aprenderlos De la mashit Que es agosto Mashi Is sunshine Y el mashi Alansi Is mashi Y bueno Volvemos Hoja muy emocional Como ven Un mes Trap Un mes Igual Igual Si quieren empezar algo Siempre Un mes motivacional Un mes Rat Eso Ya está como Definido En el En la agenda Septiembre Trabaja duro Con sus sueños Con sus sueños grandes Tiene que haber El rock Porque no es Motivacional Acá tenemos Para pintar Vine y crack Muy motivacional En septiembre Este me encanta Este lo amé Octubre Los sueños Se hacen realidad Y acá Y acá Rock Noviembre Un montón De frasecitas Honest Honest Let love in Open your heart Y bueno Así Y acá Tiene que haber motivacional Motivacional Lista de frases Que me inspiran Si has cumplido Tus objetivos Porque ya estamos Casi al final del año Y siempre Eibos No pudo hacer proceso Las buenas cosas Llevan tiempo Bueno Debe agarrar Si no me equivoco Es la lógica No hay para Pintar Esto hay varios Varios meses Pero en el medio Después tenemos Los contactos Para anotar Obviamente Celu Porque Otra cosa no se pide Y notas En las notas También tienen Hojas a puntitos Lo cual Facilita muchísimo Las cosas Y por último Tiene un sobre Para guardar Si quieren Todas estas cosas O Cuando uno sale Porque tiene un buen tamaño Para salir a ser rante O demás A ver Que me queda el cosito Colgando Bueno Tiene un buen tamaño Fíjense Es duro O sea Que uno lo puede Dar vuelta Y puede escribir Sobre la misma Por si quiere Tomar apunte O algo Que es importante En ese momento Y bueno A veces eso Silve Este sobre Por lo menos A mí me ha servido Cuando subo la boleta Para pagar O algo así Así que bueno Esta es mi agenda Que voy a usar Para Mi vida cotidiana Y bueno Vos podés Fin de la historia Ya ¡Gracias!